¡Vamos! 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 Final de Caballeros aquí en El Regatas ¡Vamos! Señoras y señores, muy pero muy buenas noches Ahora sí, bienvenidos a esta fiesta del Squash Mundial Aquí en Chaco, aquí en Resistencia, aquí en el Regatas Donde hace apenas un ratito Lucía Bautista de Colombia Se impuso a Alina Pusma de Ucrania Y ya grabó con letras de oro Su victoria histórica, por cierto En la primera edición del Latina Tour de las Américas Resistencia Open en el marco de este PSA Tour de las Américas Por eso, y más allá de los problemas técnicos Que acontecieron hace un rato nada más subsanados Por lo menos en la ocasión Nos dan como noticia entonces que Lucía Bautista de Colombia Al ganar 7-12, 12-10, 11-8, 2-11 y 11-8 y 11-3 En 53 minutos, 54 minutos para ser más exactos Al ganarle a la preclasificada número 3 a la ucraniana Alina Pusma Lucía Bautista a puro talento Conquistó para Colombia una vez más Colombia ganó el año pasado aquí con Ronald Palomino Y ahora con Lucía Bautista viniendo desde atrás Una jugadora fantástica Para tener muy en cuenta y para seguirla Estamos con Lotería Chaqueña, Instituto del Deporte Chaqueño Confederación Chaqueña de Deportes, Nuevo Banco del Chaco, Sociedad Anónima Asociación Chaqueña de Squash y Club de Regatas Resistencia A todos ellos, gracias Se viene Janik Wilhelmi, el suizo Que viene de ganarle a Andrés Herrera 3 a 0 en un partido muy interesante ayer Y Leandro Romiglio, que durante todo el torneo Hizo fácil lo difícil Y le ganó en el partido de semifinales Al grandote Matías Knudsen de Colombia 3 a 0 En apenas media hora Ramiro Maldonado, el árbitro, que lo escuchamos por allí Janik Wilhelmi, 90 del ranking Romiglio, 58 Grabs y Mar del Plata, respectivamente 9 menos 10 de la noche, prácticamente En esta parte del mundo Mandamos un gran saludo a toda la gente Que Quería meterse hoy y no podía Ahora Con la final de Caballeros Prácticamente Sobre la chicharra Sobre Sobre la hora Lo escuchamos a Maldonado El saque de Romiglio para el arranque ¿Cómo puede llegar a ser este partido? Si nos manejamos De lo que ha hecho Romiglio en el campeonato Se ha desembarazado rápidamente De sus regales Ganando de manera contundente Estando muy picante Muy activo Muy preciso Muy cambiante Con el juego Por el lado del euro Apelando a su físico Imponente Y a un juego interesante También superó sus escollos Con bastante Tranquilidad Pero es detener Su físico Sus antecedentes Viene de ganar Ya la costura En los números En lo numérico La distancia de Romiglio Y de Wilhelmi En el ranking Es Prácticamente anecdótica Los números Son prácticamente anecdóticos ¿Qué fue lo que hizo Romiglio En el partido anterior Ante el colombiano? Sabía Que un jugador De similar talla Había que superarlo Había que ganarle la T No se tenía que quedar Adelante de él El jugador De mayor talla Él le hizo Un juego variado Lo movió Por las cuatro esquinas Realmente lo hizo Mover Como loco En esa media hora A Knudsen Pasará algo similar La diferencia Que Knudsen Prácticamente en todo el partido No volvió No creo que cometa El mismo error Este jugador Y que tenga otras características No lo ha visto Bolear En los partidos Cosa que No pudo hacer Knudsen Había Romiglio Con toda la cancha Siempre variando El juego Me parece que Romiglio Que Romiglio sabe Que quizás El lado Flaco Ha determinado De una manera Del jugador europeo Quizás sea al revés Fundamentalmente En la parte de atrás Es un jugador Que hay que respetar Sin lugar a dudas Por algo ha llegado A esta instancia Y por algo Hace menos de una semana Llegó En el sur De nuestro país Gran bola de Romiglio Tocándola con distinción 4-2 El saque Del mar platense El hombre Del casal Escuoso Hoy viviendo En la República Checa 32 años Una carrera Formidable Formidable Número uno De la selección argentina Que estará este año En el Paramericano De Colombia Que estará Obviamente seguro En los Juegos Paramericanos De Santiago Donde pareciera Pareciera Que estaré ahí En la presentación De los partidos Pareciera Romiglio con la paralela Bien se prende La misma El suizo Interesante el peloteo recién Romiglio haciendo daño Precisamente En el revés bajo Del jugador suizo 5-3 Tiene que ser Y va a ser Un partido pensante Va a ser un partido De locos Porque los dos piensan Los dos juegan Recordamos Que el partido Que vimos De Guilemi Ante Andrés Herrera Ayer fue Un partidazo Y lo resolvió Por pequeñas cosas Y un Pipe Jugó al máximo De sus posibilidades Y fue uno De los factores Fundamentales Del espectáculo Es un jugador Que se brinda Por concreto Y diametralmente Opuesto Al jugador suizo Gran partido De Pipe Recordamos Que al término De este partido Será la ceremonia De clausura Entrega de premios Para este doble Programa De torneos Profesionales Aquí en Chaco Aquí en Resistencia Aquí en Regatas Hoy los protagonistas Son los pibes De toda esta zona En el marco De la Liga Del norte Súñor Y le ha provisto A este Sampamen Jugadores Que han estado En las primeras rondas Tanto en damas Como en caballeros El revés Que no es infalible Del suizo 6-2 Para Romiglio El deportista Que Está radicado En Praga En la República Checa Cuentos torneos Por allí Compartiendo Apartamento Con Con el colombiano Vargas Con Juan Camilo No pudo Tirar la volea El jugador suizo La tiró Pero mal 7-3 Serio Muy serio El juego de Romiglio Buscando los lados Flacos Del europeo Variando mucho El juego Fíjense Llevándolo A las cuatro esquinas Un poco atrás Un poco adelante Proponiendo Esa paralela De revés Pero siempre Es el encargado De De quebrar Ese estado ¿No? Donde muchas veces La paralela De revés Es nada Para Para tomar Envión Y después Seguir Y cambiar Enventaja Romiglio En este final Capítulo Recordamos Que ya es Campeona Lucía Bautista Pelota mala Por parte Del suizo Buenísima bola Por parte Del suizo No Mira vos Para mí había sido Buenísima Para mí había sido Una bola Bárbara Del suizo Pero 9-3 Para Romiglio 9-3 para Romiglio Más contundente De lo que pensábamos Viene a la expectativa Romiglio Jugando a las espaldas Del jugador Suizo 10 años 10 años 10 años Y justo Lo encuentra Romiglio En su mejor momento Con su mejor ranking En el revés En el revés Haciéndole daño Lo que decíamos Lo que decíamos Le permite a Romiglio Para meterse A un punto de quedarse A un punto de quedarse con el primer capítulo Preparando el punto Y después definiéndolo El punto para el suizo 10-4 4-10 Se pudo rehabilitar el suizo En esa jugada Donde había quedado Mis acomodado Sigue atacando Romiglio Es un piedad Buscándole precisamente Otra vez Al revés Romiglio ¡Ah! ¡Qué definición bárbara! Del Marflatense Señoras y señores Primer capítulo En 10 minutos Para Romiglio 1-4 ¡Oh! ¡Inferno! 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 Sigue atacando ¡Inferno! 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 Un minuto Ech Earl ¡Inferno! Un minuto Gracias. 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 Longi línea del europeo. Ahí va con toda la cancha a su favor. Sabe que lo tiene atrás. Sabia consejera la paciencia de Romiglio sabe que el partido depende de él y su prolijidad a la hora de jugar. Bien el contravidrio. La volea que le sale mal al suizo y Romiglio que sigue sumando para su casillero individual en esta final final donde recordamos que Lucía Bautista ya quedará inscripta en el historial de esta primera parte de la historia del Latina Tour de la competencia femenina PSA. La primera vez en la Argentina también por supuesto en un torneo profesional de estas características. Llega Romiglio. Buena la respuesta del suizo. Llega Romiglio. Y la jugada de Romiglio lo hace descaderar al suizo. Lo dejó literalmente zapateando al jugador de Gramps. Quiero pedir nuevamente silencio Durante el momento Muchas gracias El saque de Romiglio Tiene dominado el partido Más allá de que el suizo Haya descontado 1-3 El partido está dominado por Romiglio Ahí llegaron los brazos Y las piernas largas del suizo Cuando se para en la T Es temible, sin lugar a ver A pesar de su actitud Es un jugador dócil No es solamente un grandote Sabe jugar Otra vez Romiglio jugándole a otro lugar Donde le ha encontrado un lugar flaco Al fondo Al fondo, atrás y a su drive Romiglio que sigue sumando en la cuenta Recordamos que al término de este partido De esta final Tendremos entrega de premio Ceremonia de clausura Llegará para mañana El cierre de la liga Junior Gold Con actividad durante la mañana Y el cierre cerca del mediodía Para que las delegaciones Vuelvan a sus hogares Vuelvan a sus hogares Antes de la tarde De momento Más allá de algún punto Que obviamente Pasará y lo tendrá en contra Es el que está manejando psicológicamente el partido Y en juego Sin lugar a dudas Pelota baja Rasante Prácticamente no entraba Ni una hoja No pudo No pudo Romiglio Trató de tirar una pelota Muy apretada Contra la pared lateral Y el suizo Que descuenta El suizo se siente dominado Sabe Que el partido está Bajo el contralor De Romiglio Y además sabe Que está en desventaja Haber perdido el primer capítulo Buena respuesta Por parte del suizo Que cortó Cortó su juego recto Sin muchos efectos Y definió bárbaro Un punto sensacional De un jugador europeo Ahí está Romiglio Envío bajo por parte del europeo 6-3 6-3 Sacará Romiglio Desde la derecha Promediando el segundo capítulo El primero Recordamos que fue 11-4 En 10 minutos Partido tenso Pero bien jugado Sin roce físico Fíjense El partido ha sido De una limpieza Hasta el momento Absoluta A pesar de que Romiglio Tenga que meterse A pesar de que Romiglio Tenga que meterse Por delante De esa torre Suiza Bien la volea Del europeo Que no trabaja ahora Romiglio Muy atento Y otra vez Al revés No le funcionó Al europeo 7-3 7-3 En favor del marplatense Que cuando arrancaba En el squash En el fútbol En el club atlético Quilmes También la rompía Y hubo que decidir Entre el fútbol Y el squash Creo que hizo Una excelente elección Está de más decirlo Ahí va Romiglio Muy metido En el partido Está 11-4 Con ventaja En el segundo capítulo Bien por la volea Del suizo Llega con los justos Se la deja Muy servida Movimiento totalmente Involuntario Totalmente involuntario Romiglio No forma parte De esa acción Estoy de acuerdo Con lo que dice Maldonado Primera vez que Se produce Una cuestión Que tenga que ver Con el roce 8-3 Para Romiglio Buena diferencia Espero que la pueda Capitalizar El jugador suizo Está prácticamente Entre la espada Y la pared Sabe que tiene Que remontar Una cuesta Empiladísima Ahí consigue Un golpe duro Bien firme Atrás Quizás esa Sea una de las armas Para tratar De buscar La heroica Y tratar De equilibrar Las acciones Hasta el momento No lo ha podido conseguir Romiglio Ha sido superior Buen segmento Por parte del suizo Con dos puntos Consecutivos El saque De Wilhelmi No tiene que perder Ni la concentración Ni la justeza Romiglio Si no estará en problemas A partir de esa jugada Donde Wilhelmi Se sintió perjudicado Empezó a ensayar Un juego más ofensivo El jugador europeo Vamos a meterle Otro ritmo Y otra vez Su propio revés Se ha convertido En su Principal enemigo 9-5 Romiglio Necesitaba un punto De esas características Porque había entrado En un colo Peligroso Ahora sabe Que está Bien posicionado Para el remate final Ah Un tiro De sensación Que bárbaro Lo de Romiglio Un tiro Precioso Preciso Justo Maravilloso Exquisito 10-5 Gameball 10-5 Punto de game Para el Mar Platense Que recién tiró Una exquisitez Un golpe Un tiro De precisión Suiza Valga el juego De la palabra Intentó tirar Intentó tirar El Suizo Un globo No pudo Romiglio Lo definió Sensacional Con un revés Abajo Fantástico Una verdadera Puñalada Romiglio Que se pone 2-0 En la final Ah Que buena Que buena Que buena ¡Suscríbete! 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 ... 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